Pues ya sabemos qué cambios les van a hacer a los campeones para el parche 12.19, así que vamos a verlos. Comenzamos primero con las mejoras. Tenemos a Fizz que le aumentan el daño de la E. A Udyr, que estas mejoras van enfocadas para que se juegue en top, le van a potenciar la curación de la W contra los súbditos. También el daño de la definitiva y de la Q mejorada se le aumentan contra los súbditos. ¿Puede ser que veamos a Udyr top como nueva meta? La verdad es que podría ser una posibilidad, porque se podría hacer como split push, sobre todo ahora que va a limpiar más rápido las oleadas. Además de que te lo puedes hacer como luchador o como tanque, así que oye, no lo veo nada mal estos cambios. A nuestro amigo Ryze, que ya en las tier list tiene su propia categoría especial, le van a potenciar un 5% más el daño de la Q y un 10% el de la W. Vamos a ver si con estos cambios vuelve otra vez al meta. A Echo le aumentan el daño de la pasiva y la definitiva. A Jinx le aumentan el daño de ataque base que tiene y también el daño de la definitiva. A Sona le aumentan el daño de la Q y con la E te va a ralentizar aún más. A Nasus, que acordaros que para el parche 12.18 le iban a hacer cambios. Pues bien, esos fueron cancelados y se van a traer para este parche. Fijaros que cuando tire la definitiva, gana más rango de ataque con la Q. Finalmente le van a hacer esta cosa que es muy absurda, que es aumentarle la ralentización de la W. Pero es la ralentización de la velocidad de ataque. Fijaros que pasa de un 50% a un 75%. Es decir, que cuando te tire la W, aparte que no te vas a dar movido del sitio, no vas a poder ni siquiera atacar con tus ataques básicos. Cosas de Riot. Y también a la definitiva, el tick rate se lo dejan en 0.5 segundos. Yo creo que Riot quiere que la gente utilice a este campeón en los mundiales. Para que de esta forma la gente quede asombrada de ver a Nasus sacando una pentakill pulsando la Q todo el rato. Y aquí comentan varias builds of meta. Que la verdad es que son bastantes cambios, incluyendo a Blitzcrank para que se lleve a top y a jungla. Entonces, en comentario fijado os dejo el link de estos dos vídeos. Uno para ver a Blitzcrank y otro para ver las builds of meta. Después en debilitaciones tenemos finalmente a Maestro Yi, que ya iba siendo hora. Que le van a bajar el crecimiento de daño físico y también el daño verdadero de la E. Y también tenemos a Rek'Sai, que le bajan el daño físico base. Acordaros que Rek'Sai es de las campeonas más rotas que hay en jungla. Y lleva así muchísimos meses. Pero ¿sabéis por qué no la nerfearon hasta día de hoy? Uno, y lo más importante, porque no se empleaba en la escena profesional. Y por otro lado, porque tiene una escasa popularidad. Así que bueno, pasó bastante desapercibida durante muchísimo tiempo. Después en ajustes tenemos a Syndra, que le van a hacer un reward de habilidades bastante bestia. Que también en el comentario fijado te dejo el link para verla, porque son un montón de cambios. Y por último, en cuanto a objetos, el recordatorio letal finalmente se pospone para otro parche. Y a Clip se le bajan la letalidad, pero le aumentan el daño físico. Este objeto actualmente está demasiado roto, ya sea para tiradores como para luchadores. Así que espero que esta vez lo dejen medianamente equilibrado. Y esto es lo que hay gente, estos cambios se vendrán para el parche 12.19 que cae el 5 de octubre. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.